Desde los mínimos de junio tenemos a los títulos de Banco Santander encajados dentro de una impecable canal alcista que parece trazado con escuadra y cartabón. Ahora bien, en el muy corto plazo conviene ser cautos por cuanto tenemos el precio cerca de la zona de soporte que le confiere la base del canal. Así, por un lado tenemos el soporte que presenta el imponente hueco alcista de la sesión del 24 de abril en los 5,62 euros y como resistencia tenemos el hueco bajista de la sesión del 18 de mayo tras el desplome de la bolsa de Brasil en los 5,96 euros. Los dos huecos se han rellenado pero ninguno se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Por lo tanto, se puede decir que en teoría lo que sea que suceda antes, el cierre del hueco alcista señal de debilidad o el cierre del hueco bajista señal de fortaleza será lo que nos dé la pista del que sería el próximo movimiento en tendencia de corto plazo para el título y por ende para el IBEX 35. Gracias. Gracias.